espero que estén bien y que se lo estén pasando genial el día de hoy un nuevo video tutorial en el que les voy a enseñar a como desactivar las notificaciones de aplicación de instagram lo cual es bastante fácil y bien sencillo primeramente lo que hay que hacer es para desactivar las notificaciones de aplicación vamos a seleccionar un poco lo que es la aplicación y nos vamos a ir acá arriba donde está el signo de si a ti no te aparece esa opción vamos a irnos a configuración aplicaciones y vamos a buscar aquí en aplicaciones vamos a buscar la aplicación de ya que tenemos ahí en instagram nos vamos a ir a esta opción que dice notificaciones aquí en notificaciones vamos a aparecer a todo esto todas estas son las notificaciones que pues están activadas si tu los activas no tendrás nada ninguna notificación de nadie ni una publicación ni un comentario ni un seguidor ni seguidos ni nada nada absolutamente nada solamente cuando entres se te notificará todo el resultado pero la ventaja de esto es que no te consumirá muchos megas pero si lo activas lo quieres desactivado lo quieres activado por simple y sencillamente lo dejas activado y listo eso sería todo cualquier duda que tengas déjamela saber en los comentarios y yo te ayudaré a responder lo mejor posible y nos vemos en el siguiente vídeo y